Nuevos ceñuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tararidas. Existen en todos los formatos, colores y modalidades. De superficie, media agua y profundidad. Construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo-cabrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!